Chananan, chananan This is SportsCenter Hola gente como andan, un saludo grande para todos Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video En el día de hoy vamos a estar repasando Cuanto valía el equipo del PSG Antes de la llegada del jeque Como todos sabemos era un equipo bastante Más humilde de lo que hoy vemos Y bien era un equipo conocido en Francia Y con la llegada de los dólares Desde la inversión qatarí realmente se convirtió En uno de los equipos más adinerados Del mundo y con mejores jugadores Sin embargo antes tenían un equipo bastante Más normal y la idea es repasar Esos nombres y que valor tenían Y de hacer también un breve repaso histórico De lo que fue el PSG antes Lo que fue en el momento de la compra Y como le fue después en cuanto a compras Y también en cuanto a lo histórico En los últimos años Desde que ya está el jeque qatarí Así que espero que les guste mucho La idea del video Que obviamente si llegamos a 2.500 3.000 me gusta Se puede hacer esto con otros equipos Se me ocurre por ejemplo el Manchester City Que dejen en los comentarios Ideas para videos Que me sigan en las redes sociales Y se suscriban al canal Activando la campanita Y arrancamos Ahora vamos a hacer un breve repaso histórico De lo que fue el PSG Es un equipo que fue fundado en el año 1970 Que nace de la unión de dos equipos Que ya existían previamente A partir de ahí se funda el PSG O Paris Saint Germain Luego ascendió a la primera división A la Ligue 1 Como la conocemos hoy en día Casi a finales de la década del 70 Y tuvo algunos éxitos Alguna Copa de Francia Inclusive ganó una Ligue 1 En la década del 80 La primera etapa gloriosa del club Donde realmente tomó reconocimiento A nivel mundial Y a nivel competición francesa Fue en el año 90 O en la década del 90 Para ser más expansivo Ya que ahí incorporó Algunos jugadores interesantes Fue comprado por Canal Más Que también invirtió muchísimo dinero en el equipo Como les digo Lograron varios títulos Acrescentando la historia De un equipo que a ese momento No tenía ni siquiera dos décadas de vida Después con el tiempo Empezó a perder el impulso Luego de esa buena década del 90 Recordemos que jugaron jugadores Como George Weah Que luego sería Balón de Oro Entre otros Termina siendo vendido a Colony Capital Una especie de corporativa Que se dedicaba a comprar clubes Poner cierto dinero Y obviamente era un negocio No le va bien durante esa época Y en total Antes del momento En el cual es comprado por el Kekatari Había ganado dos Ligue 1 Siete Copas de Francia Y dos Copas de la Liga Es decir Una historia bastante acotada Que también tenía que ver Con el poco tiempo de existencia Que tenía Ya con el comienzo del siglo 2000 Y la primera década De este siglo Realmente no le fue muy bien Al equipo No cosechó grandes éxitos Si bien jugaron algunos Jugadores interesantes Como Ronaldinho Que luego pasaría al Barcelona La realidad es que De a poco se fue disipando El interés De los grupos empresarios Que lo habían comprado Y ya no ponían tanto dinero Y el equipo obviamente Se había reflejado esto En algunas actuaciones Bastante pobres En las cuales inclusive Peligró la posibilidad De seguir en la primera división Del fútbol francés Todo esto cambia Que obviamente es la idea Que suscita el video A partir del año 2011 Cuando en mayo Más precisamente Un grupo inversor Qatarí Denominado Qatar Investment Authority Compra el 70% De las acciones del equipo A cambio de 100 millones de euros Obviamente parece un montón de plata Pero si pensamos lo que hoy en día Genera el PSG Y el equipo que tiene El Paris Saint Germain En general Realmente no es tanto Hoy en día 100 millones de dólares Vamos a repasar Que es la idea del video Obviamente Cómo era el equipo Que tenía en ese momento Voy a nombrar el titular En cada una de las posiciones Y qué valor tenía Ese jugador Y después vamos a hacer Una cuenta total Sumando todos los suplentes Inclusive Y los titulares Cuál era el valor Que tenía el Paris Saint Germain En ese momento El arquero titular Era Gregory Coupet Un arquero con mucha experiencia En el fútbol francés Que había trabajado en Mundiales Que había trabajado en Atlético Madrid Y que se retiró Justamente en ese año Ya estaba en el último año De su carrera Por lo cual Tenía un valor cero Otro que también estaba Que era el arquero suplente En realidad era más tercer arquero Suplente Pero bueno Era Alphonse Ariola El arquero que años más tarde Inclusive jugaría en el Real Madrid Que tenía un valor De apenas 250 mil euros Y tenía 17 años En el lateral derecho Jugaba Christopher Chalet Un lateral que vimos Varios años más Precisamente hasta el año 2014 Y tenía un valor En ese momento De 4 millones y medio de euros La gran figura que tenía O en cuanto al valor El jugador más costoso Que tenía este plantel Era Mamadou Sacco Futbolista Que en ese momento Tenía apenas 20 años Era una de las joyitas Del fútbol francés Y tenía una cotización De 16 millones de euros Después En el año 2014 Que hasta que permaneció En el Paris Saint Germain Sería el Liverpool Donde la verdad Que muy bien No le iría También en la defensa Jugaba Sylvain Armand Un futbolista Que jugó hasta el año 2013 Tenía un valor De 5 millones y medio de euros Cuando me refiero En que jugó hasta el año 2013 Me refiero En el Paris Saint Germain Después cada uno Siguió su carrera En otros equipos Y el lateral izquierdo Era Syaka Tiené Que jugó en este equipo Hasta el año 2013 Y su valor era De 3 millones y medio de euros Mitad de la cancha Jugaba por ejemplo Claude Maquelé El gran futbolista Que obviamente Todos recordamos De sus pasos Por el Real Madrid Por el Chelsea Entre otros Que en ese momento Era su último año También se retiró En el 2011 Y tenía un valor De 0 Según Transfer Market Luego nos encontramos Con Clement Gentomé Un volante Que dentro de todos Los que estoy nombrando Es el que más duró En el proyecto Qatarí del PSG Porque la gran mayoría A lo sumo en 2-3 años Se terminaron despidiendo Del equipo En este caso Jugó hasta el año 2015 Y jugó Y való Y paría en ese momento Mejor dicho 6 millones y medio de euros Uno de los volantes Ofensivos que tenía Que también eran los jugadores Más caros Que tenía el plantel Era el brasileño Nené Que había llegado Desde el Mónaco La temporada anterior Y que lo compraron A cambio de 5 millones Y su cotización En ese momento Era de 12 millones Y medio de euros Sin embargo Solamente duraría Un año más En el proyecto Qatarí Y luego Se iría para otros lados Ludovic Y Juli Ya hablando En la delantera El jugador Que jugó en el Barcelona Por ejemplo Que también Se fue A apenas llegó El jeque Fue una de las primeras Salidas del club Tenía una cotización De un millón Y medio de euros Mevlut Erdink Un futbolista turco Que también Solamente duró un año Y que en ese momento Valía 8 millones Y medio de euros Y después El delantero Que jugaba En ese momento Titular Era Guilherme Haró Un jugador Que jugó En el PSG Hasta el año 2013 Que con la llegada De delanteros Más interesantes Se vio muy relegado Y que en ese momento Valía 11 millones De euros En esa temporada El equipo Terminó bastante bien En esa temporada Previa a la llegada Del jeque Cuarto En la Ligue 1 Finalista de Copa de Francia Y llegando a las semifinales De la Copa de la Liga ¿Cuál era el valor De este equipo Del PSG Antes de la llegada Del jeque? 100 millones 150 mil euros Apenas sobrepasando Los 100 millones Que si lo comparamos Con los valores De hoy en día Claramente no sería De los mejores equipos Del mundo Y estaría bastante Dejos de los valores Que se manejan En la actualidad En el primer mercado De pases Desde la llegada Del grupo inversor Katari O el jeque Como lo quieran llamar El equipo Incorporó 17 jugadores El fichaje Más caro De esa temporada 2011-2012 Que fue Javier Pastore 42 millones de euros El más caro A nivel mundial No hubo ningún equipo Que en esa temporada Gaste más dinero En un jugador Tiago Mota 11 millones y medio De euros Venía desde el Inter Kevin Gameiro El delantero 11 millones de euros Venía desde el Orient También habían comprado A Matuidi El volante Que también estaría Varios años en el PSG 8 millones de euros También compraron A Mohamed Sissoko Volante que en ese momento Jugaba en la Juventus 8 millones de euros Alex El defensor brasileño Del Chelsea 5 millones de euros Siriu El portero italiano 3 millones 900 mil euros Maxwell El lateral izquierdo Que venía desde el Barcelona 3 millones y medio de euros Y también por ejemplo A Diego Luano El defensor uruguayo Que lo compraron A cambio de 3 millones de euros Sumando todas las compras Del PSG En esa primera temporada Gastó 106 millones 500 mil euros Es decir que solamente En un mercado de pases Se gastaron más dinero Que el que costaba El equipo previo A la llegada del GQ El impacto se vio rápidamente El equipo mejoró Y si bien no pudieron Coronarlo con un título Terminó en la segunda posición De la Liga Que obviamente Esto le valió después La clasificación a la Champions En total En todas estas temporadas Que lleva Que son casi 10 Digamos comenzando la 2021 El GQ A cargo del equipo Obviamente invirtiendo Han gastado más de 1315 millones En fichajes Los más relevantes El brasileño Neymar 222 millones Siendo el fichaje Récord de la historia Del fútbol Mbappé 145 Cavani 64 millones O Ángel Di María A cambio de 63 En cuanto a la performance Deportiva Realmente se ha notado Un cambio Ya que el equipo Ganó 7 de las 9 ligas De su historia Durante estos últimos 9 años 6 de las 13 copas De Francia Durante estos últimos años Y 7 de las 9 copas De la Liga También durante estos últimos años Y además 8 de las 10 Supercopas de Francia También en estos últimos años Realmente Le cambió la historia Completamente Al Paris Saint Germain Además Si bien todavía No lo han logrado Llegaron a una final De Champions Que como todos sabemos La temporada pasada Cayeron frente Al Bayern Munich Hoy en día El PSG Es un equipo Que vale 869 millones De euros Esto quiere decir Que es el tercer Equipo más caro Del mundo Siguiendo las cotizaciones De Transfer Market Y su valor En estos últimos años Ha subido Un 869% Con respecto A lo que valía En su momento Así que no mucho Más para decir Me parecía Algo interesante Hacer un análisis De lo que fue El antes y el después De la llegada De estos grupos Catarí Con los famosos Petrodólares A los equipos Y en los cuales Realmente se ve Un impacto Muy importante Desde lo económico Pero también Como vimos Un impacto Bastante importante Desde lo deportivo Porque casi La totalidad De los títulos Que ha tenido El equipo francés Lo ha logrado En esta última década Como les dije antes Si les gustaría Que hagamos esto Exactamente Con otros equipos Se me ocurre Rápidamente El Manchester City Pero pude proponer otros Me encantaría hacerlo Así que obviamente Va a depender De si llegamos A 3000 me gusta Y el equipo O mejor dicho El video Tiene bastante apoyo No mucho más para decir Yo por hoy los dejo Síganme en las redes sociales Y suscríbanse al canal Activando la campanita Y nos vemos mañana En otro video